Tiene una cortina en el caso. ¡Uuuh! ¡Bueno! Está tensa, eh. Dispersión. Eliminado. 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 En esta mierda, ¿qué ves? ¡Pero qué chucha ve! Ay, ay, ay. Uno medio, uno medio. Queda un enemigo. ¡Mucho de tomar! No, 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 no. Señalado. Spike soltada en mid. No, 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 no. ¿Y eso no están ventanas? ¡Carrea, carrrea también! Toca, toca. Se acabo de ver Oye, pero dejen fuerza atrás No han pasado todavía Guarda tubo, no hay mira tubo Abrión tubo, abrión tubo Paso tubo Mírame tubo reina, mírame tubo reina Que chulo de tu madre Trollé feo, ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? Tubos ¿Qué? Y main Te van a revivir No, no, no El otro tubo, tubo, tubo Ya, tubos Tubo, tubo, tubo Gente, quiero ir con suerte, te he empadado No Tadá, tadá Tadá, tadá Tan uno Tengo una ochenta Aterrizar que la paramos, si la paramos Voy a efectuar Perdimos AH LA YEEE Tengo ulti No... 108 Que alguien la saque, que alguien la saque Main, Main, Main Ay, está buena, 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 buena Ah, perdón por haber detenido el video Pero es que Riot está urbanizando un torneo de Valoran en Sao Paulo el otro año en febrero Y yo quisiera asistir a este Te pediría que comparte este video, deslike O si quieres donar dinero, hazlo por favor Puedes hacerlo por Twitch o por Paypal, etcétera Que estoy dejando acá en la descripción Cualquier tipo de pago Ya sea internacional o nacional Muchas gracias, continúo con el video No, tenía que dejar Ya sabía que tenía que dejar Listo, mano, esto se porqué, oye, y, y, no, ma Bueno, bueno, bueno Cuatro para tres, tranqui Mira, estuvo por el lado Pero, pero, cuatro para tres, tranqui Y este viene a pushar y... Están pasando ahí a ellos Sí, pero así que se volvía el callo Uno a dobles, uno a dobles No, concha de tu madre Qué malo eres, por Dios Estás perdida, maloco, está perdida Mi surf a base en 17 Paso Me la junto, por ¿La Spike está detecta o no? Está conmigo, está conmigo A ver, no, 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 la lleváte Por aquí ¿Cómo sabes, boludo? 120, una bala Pero hermano, ¿qué haces? Una bala, concha de tu madre Una bala, una bala, huevo Una bala, tienes que darle Como esos chavos, ¿por qué ese perotón no subí? Tienes ni idea. 140 la Viper. ¡Dios! Todo Viper, todo Viper. Lo he visto ahí, perroco. ¡Vamos, honcho! ¡Tu madre! Mira, si ganamos esto porque Argentina va a ganar hoy. Si ganamos esto porque Argentina va a perder hoy. Listo, cerrado. Vamos al B, jugando así. Si empatamos es porque van a penales, que loco. Oh, mira. CTIB, CTIB. ¡No te muestres, no te muestres! ¡Dizierta, weón! Casi la acabado, loco. Casi. Tira para atrás, weón. Tira para atrás. ¡Ligera, ligera! Bueno. Sí. Los defensores ganan. Lo dicen. Vamos a ver a Argentina. Vamos a ver a Argentina. ¡No! ¡No!